... Buenas noches, don Marcelo. Buenas noches. Buenas noches, señores del jurado. Nosotros somos cuatro cantores salteños, guitarreros. Andamos cantando y esperando que nuestras canciones... ...lleguen al corazón de la gente. Estamos nerviosos. Muy nerviosos porque hemos dicho nunca más vamos a participar. Porque en el año 82 hemos participado en el pre-Cosquín y nos han rebochado. Entonces hemos dicho no vamos a participar más en los concursos. Más cuando nosotros nos emocionamos, cantamos fuerte. Y con fiero pero fuerte. Entonces es difícil de analizar también. Claro, muy bonito esto. Muy bonito, nos da mucho nervio. Gracias por tanta alegría de darle a este país tanta fantasía. Qué bonito. Nosotros que venimos desde el interior de verdad que es siempre... Bueno, lo que usted hace siempre es maravilloso. Así que muchas gracias por eso. Y andamos como todos los cantores, como todos los artistas. Creería que como todos los caminantes de este país, ¿no? Sobreviviendo, a veces a los golpes, a veces muriendo y a veces resucitando como todos los artistas. ¿No? Que no. Entonces lo único que decimos, que pedimos, es una yapita. Claro, sí, pues... Ahí va, ahí va. Ahí va. Estoy convencido que tus ojos brillan de verme. Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer. Que habrá una primera vez mañana con suerte. Y siempre lo vi. Yo quiero sin ofender decirte que anda subida. El corazón te palpita tan solo de suponer que te pediré otra vez beber la yapita. No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa. Y tu boquita me mata cuando me dices que no. Que aparte del corazón te pido la yapa. No soy pretencioso, amor, pero ¿por qué me lastimas? Adentro llevo una espina. Adentro llevo una espina que me dobla el corazón. Que ya en el tramo final la yapa no es nada. No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa. Y tu boquita me mata. Y tu boquita me mata cuando me dices que no. Que aparte del corazón te pido la yapa. ¡Feliz la yapa! ¡Bienvenidas noches! ¡Feliz la yapa! ¡Señoras y señores! ¡Dios mío! ¡Este grupo salteño que se presenta hoy debutando en un estudio de televisión en un estudio en televisión! ¡Ha hecho 100 puntos para el Jurado! ¡Con buenos términos para el Jurado que ¡Pero impresionante, Marcelo! Es un encuentro de amor que en un versículo... Señores, fuerte el aplauso para los noncheros. ¡Qué campeones! Primero, querido Mario, bueno, querido Quique, Rubén, Álvaro, tantos años de trabajar juntos, de conocernos. Quiero decirles que yo tengo una historia de crecer allá por los 80, cuando ya tenía unos 20 y pico. Sí, totalmente. O sea, era bastante grandecito. Pero mi exmujer Sole era fanática de las canciones folclóricas. Y nuestra luna de miel fue en Salta. Y siempre Salta está en nuestro corazón. Y yo cuando voy a Salta me emociono mucho. Y allá por los 90, haber encontrado a ustedes en la vida, con todo lo que significan para la música argentina, a mí me da una alegría enorme, me dio una alegría enorme en ese momento. Y es como que es un continuado de aquella música salteña que no termina nunca. Y es como una bandera argentina que siempre está presente. Y ustedes la están llevando hace tanto tiempo. Y son como embajadores, no de Salta, del país. Y me llena de orgullo porque en algún lugar allá por los 90, siento que comenzamos juntos. Yo con aquel video match, o con aquel ritmo de la noche, o con el show de video match cuando venían a cantar. Y hoy me emociona que después de tantos años, nos vamos a reencontrar otra vez en un estudio de televisión y en un escenario. Así que gracias. Igualmente. Igualmente. Gracias por este lujazo. Por este lujazo de tenerlo. Gracias. Gracias a vos por toda la bola que le das a la música argentina. Porque siempre hemos sentido ese apoyo incondicional. Gracias, Maritza. Como cantores. Gracias, muchas gracias. Bueno, señores. Y Marcelo, qué bien que se te ve. Gracias, Marito. Mucho mejor acá que... Mucho más joven que en la televisión. Gracias, Marito. Gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Gracias, Quique. Rubén, Quique, Mario y Álvaro Teruel. Fuerte el aplauso para los nocheros en este Canta Conmigo Ahora. ¡Bravo! 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 ¡Arriba!